Me llamo Duván, más conocido en las redes como jugador como código. Para mí el quinto juego que más he disfrutado de toda la historia mía es el Resident Evil 5, porque tenía como nueve o diez añitos, mi papá apenas me daba una computadora, entonces como que una lo bajé, y las horas que le dediqué lo rescaté en modo infinito, con munición infinita, sin munición infinita, y uno con nueve o diez años y es como que wow, como que es todo realista, no sé, parece increíble el juego, aunque sé que se quedó atrás con su antecesor, que es Resident Evil 4, creo que Resident Evil 5, fue el que más me marcó a mí, porque fue el que jugué de lleno, y me lo pasé en todas sus etapas, todas sus cosas, todos sus modos. Para mí el cuarto juego, ya si nos vamos otra vez a dispositivos móviles, es de Clash of Clans. También empecé a jugar creo que en el 2011, porque los amigos del colegio lo jugaban, que no, que te creas la base, en esa época duraban muchísimo las mejoras, pero pues como que el tema del farming, era como construir tu pueblito, ¿no? Construir tu pueblito de cero, tus aldeanos, tus chozas, tus campamentos, mejorar todo desde cero, también como que marcó mucho, ¿no? Y aparte ese fue mi comienzo en los juegos de Supercell, ¿no? Así que el cuarto puesto para el Clash of Clans. Top 3, te diría sin duda el PES 2013, cuando aparece la clavatura Cristiano, el PES 2013 ya creo que ahí tenía la Play 3, para mí me ha hecho el esfuerzo con la Play 3, y ahí lo mismo, ¿no? Ser una leyenda, Liga Master, empezar de cero con tu equipo de Liga Master, ser una leyenda, jugar, no sé, con el Groningen, y dos años después estabas en el Barça o en el Madrid, y como que uff. Y aparte de esa época que todos somos fans del fútbol, ¿no? Me marcó brutal, aparte de la época que disfruté más el fútbol con 13, 14 años, así que me marcó muchísimo. Top 3 para el PES 2013. El 2 también no tengo ninguna duda, que es el GTA San Andreas de Play 2, en que aparecía CJ, mi chiquísimo juego, me acuerdo, un día jugábamos en pareja, así, ya, por mi amigo, íbamos a coger la Ninja, o sea, para hacer el salto de las mortales, lo rescataba con CJ, con Big Smoke, parecen recuerdos inolvidables de eso, que a día de hoy sí lo sigo jugando, lo tengo en el iPad, lo tengo en el computador, lo descargué en la Play 5, increíble, lo sigo jugando hasta el día de hoy, me divierte igualmente, y la historia encantadora. Top 2 para el GTA San Andreas. ¿Cuál es el Clash Royale? Ah, ya le uno sin duda al Clash Royale, sin duda al Clash Royale, por todo lo que he hecho en el juego, por lo que he logrado, por lo que he podido lograr jugándolo, que sigo estando pendiente de lo que hacen, como ya solamente soy parte del equipo de Supercell, que es parte del equipo de creador de Supercell, me han dado la oportunidad, no sé, de tener la developer build, de saber qué va a pasar antes, tener ese conocimiento por todo lo que he generado, por lo que me ha gustado, por lo que he disfrutado, por lo que he viajado, lo que he podido conocer gracias al juego, todo es bueno sin duda a Clash Royale. Sin duda.